Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te doy la bienvenida otra vez al tercer episodio de nuestro podcast Ambientalks. Como ya te dije en el episodio anterior, hoy vamos a hablar de un tema de mucho interés que sabemos que a todos nos está afectando directamente que son las auditorías, las auditorías a terceros, las auditorías internas y que realmente es algo que vivimos en el día a día. Y para ello contamos con un invitado especial que es Urbisi. Urbisi, un gran profesional y amigo, esto es importante también decirlo, y que de hecho tiene más de 18 años, bueno de hecho tiene más de 20 años de experiencia en el sector farmacéutico y simplemente para que te hagas una idea, tiene más de 275 auditorías que ha realizado en todos los 5 continentes, es de las personas que ha pisado en todos los continentes, más de 275 auditorías, más de la mitad de ellas, más del 55% son auditorías a empresas de principios activos farmacéuticos, un 20% de formas finales farmacéuticas incluyendo también pues tema de estériles que hoy en día pues está muy en boga con el anexo 1 y luego distribuidores, transportistas, excipientes farmacéuticos, material de acondicionado, bueno, una experiencia muy vasta que hoy queremos robarle unos minutos para que nos puedas compartir cuál ha sido tu experiencia en todos estos años y que sigues ahí al pie del cañón. Muchas gracias por venir. Gracias Francesc y gracias a todos y todas los que estáis viendo este evento, este evento podcast y también agradecer a AMBIT por la invitación y el poder participar en este tipo de iniciativas. Muy bien, bueno pues vamos a empezar, ya sabemos el formato de nuestro podcast que en definitiva lo que yo le voy lanzando unas preguntas así en plan coloquio, en plan conversación y lo que queremos pues es que bueno pues puedas transmitir este conocimiento y también en cierto modo que también podemos ayudar, podemos ayudar a quien nos está escuchando pues con algo de nuestra experiencia. Entonces la primera pregunta que te voy a hacer va a ir relacionada pues bueno, llevas muchísimos años haciendo auditorías, sabemos que es una necesidad desde la óptica de la industria farmacéutica, ahora también en el producto sanitario pues la verdad es que también está entrando y estamos yendo a la misma línea, entonces en toda esta experiencia que llevas, aparte digamos cuando tienes auditorías estás observando, eres observador externo de qué es lo que hacen las empresas, tú crees, es decir la gran pregunta es, tú crees que aportan valor a las empresas auditadas, porque son las auditorías que siempre nos dicen, bueno ahora quiero venir aquí y ya está, ¿no? Es decir que realmente tú crees que les notamos algo, quiero entender que sí, como comentabas las auditorías y poniendo una frase muy actual, vinieron para quedarse y es un requerimiento, un requisito a cumplir, de todas formas hay que ver que hay muchos tipos de auditorías y el valor añadido lo va a aportar el objetivo que tenga la auditoría y el cómo prepares y realices esta auditoría, ¿no? Entonces las auditorías tenemos, las auditorías a proveedores de materiales, que esto se centra mucho en el sitio físico donde estás fabricando ese material y con lo cual ver el entorno de fabricación, el entorno de cumplimiento allí, esto te permite conocer cómo están fabricando para ti ese material, conocer los riesgos, etcétera, ¿no? Luego hay las auditorías a proveedores de servicios, servicios que te pueden afectar. Ahí el foco es distinto, porque el foco viene en cómo prestar sus servicios en tus instalaciones, ¿no? Entonces aquí hay que ver que el objetivo es distinto. Hay auditorías internas, las auditorías internas son auditorías que lo que pretenden es ver el nivel de cumplimiento interno y sobre todo el valor añadido que vendrá si eres capaz de identificar áreas de mejora, claro, mejoras, áreas que no están siendo lo suficientemente bueno a nivel de cumplimiento. Y luego hay unas auditorías muy, muy especiales que son las que yo llamo de book inspection, ¿no? Aquellas que preparen inspecciones, que preparan inspecciones regulatorias, ¿no? Y ahí, como yo digo, hay que ir con el cuchillo bien afilado, ¿no? Porque aquí tiene que salir todo, tiene que salir todo porque lo que pretendemos es que cuando venga la autoridad sanitaria no nos encuentre nada, que no sepamos que no hayamos podido remediar. Con lo cual, el objetivo añadido, valor añadido siempre, siempre va a haber, pero siempre teniendo en cuenta el objetivo sobre el cual estamos haciendo esa auditoría. Sí, sí, realmente esta parte que dices, ¿no?, de preinspección tal vez es la más visual, de la que dices, bueno, es que va a venir el inspector y muchas veces, ¿no?, que te llaman, ¿no? Es que voy a hacer una inspección de un cliente, una inspección de sanidad y quiero saber cómo estoy, ¿no? Realmente esa sería la última oportunidad que tienes, ¿no?, porque las otras sí te ayudan, te ayudan a prepararte internamente. Sí, pero estamos en el momento en que las empresas tienen que ir mejorando, ¿no?, y tienes que ser cada vez más competitivo y más eficaz y aquí tienen que entrar como una herramienta, ¿no?, estas actividades de auditoría, ¿no? y tienes que ver el mero hecho de que en ciertos entornos estás obligado, ¿no?, a tener ahorita todos tus proveedores críticos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que sí, que añaden valor y que, sobre todo, lo que es importante es ver el valor añadido que aporta alguien externo, ¿no? Sí. Alguien que... Una buena visión desde fuera. El hecho de subcontratar estas auditorías, ¿no? En todos estos tipos de auditorías, ¿no? Porque aquí hay toda una serie de características que yo creo que añaden valor. Una es la objetividad, ¿no?, es decir, alguien externo que no conoce. No hay relación de partnership con el proveedor, por ejemplo, ¿no? Pues ahí alguien objetivo externo pues puede tener más imparcialidad, ¿no? En este sentido. Experiencia. Es decir, si tú contratas a alguien que está dedicado a hacer auditorías o empresas que hacen auditorías, pues tiene la experiencia suficiente de, además de tener una visión que han visto muchas formas de cumplimiento, ¿no? Cómo abordar un problema, cómo abordar un determinado topic, ¿no? A cumplir, pues qué múltiples posibilidades tienes, ¿no? Objetividad, imparcialidad, visión amplia, ¿no? Visión más global, ¿no? Correcto. Y independencia, evidentemente, ¿no? Sí, sí. Y entonces, a ver, cuando decíamos algo al principio, ¿no? Llevas más de 18 años trabajando en el sector. A ver, una pregunta que parece obvia, ¿no? Pero hasta que no te lo planteas y dices, bueno, ¿qué te están diciendo este hombre, no? ¿Tú has visto una evolución del tipo de desviaciones que te encontrabas, pues, hace 20 años al tipo de desviaciones que te encuentras ahora o sigues siendo las mismas vestidas de otro color, no? Creo que lo podría responder tú también, ¿eh? Porque también has visto mucho la evolución, ¿no? Pero te diría que, evidentemente, estamos en un mundo cambiante, lo vemos. Todo cambia muy rápidamente y esto no ha sido ajeno a lo que son las auditorías y los resultados de las auditorías, ¿no? Y aquí permíteme una reflexión, ¿no? En el pasado, esta evolución yo la definiría como... Hemos pasado de una metodología estática a una metodología dinámica. ¿Qué quiero decir con esto? Una metodología estática porque lo que queríamos ver es el estado de cumplimiento de requisitos fijos y determinados. Y en eso iba, entre comillas, iba a decir, hizo mucho daño, la ISO 9001 del 98, en el cual era un seguidor, ¿eh? Un listado de requisitos que había que hacer de última, ¿no? Y en esto íbamos a las auditorías con checklists, ¿no? Exacto. Y teníamos que verificar cualquier tipo de requisito que aparece textualmente en la normativa de referencia, ¿no? Esto ha evolucionado, ¿no? Y ha evolucionado hacia una estrategia de cumplimiento dinámico. ¿Qué quiere decir esto? El estado de cumplimiento no es un estado, como antes, sino que es un proceso. Un proceso de cumplimiento, ¿no? Y en eso vemos que, a la hora de plantear una auditoría, lo que vamos a ver no es el requisito, vamos a ver el criterio entre el GMP, el proceso de cumplimiento del GMP, las tendencias, las evoluciones, ¿vale? Por lo tanto, evidentemente, como ha habido un cambio de estrategia, veo cambio de resultados. Entonces, hace 15, 20 años, ¿qué encontrábamos? El lecho fluido no está cualificado, el reactor de la última purificación no está cualificado, no está debidamente cualificado, porque la IQ tal, tal, tal. Un sistema informático no estaba validado. No teníamos el control de cambios o no teníamos el procedimiento que, por ejemplo, regulaba la cualificación de un analista en el laboratorio de control de cualidad. Registros, no había registros, teníamos procedimientos, pero no había registros. Teníamos los checklists de recepción de materiales o cualquier registro que evidencie el proceso, etc. Claro, esto ha cambiado. ¿Qué vemos ahora? Ahora vemos que una compañía no aplica la gestión de riesgos en todos los eventos de calidad. Exacto. Y no hay criterio a la hora de establecer la criticidad de una desviación, ¿no? Es decir, tenemos un procedimiento perfectamente establecido, pero criterio para decir, esto es mayor, menor o crítico, no lo tenemos. Entonces, vamos a buscar esto. Vamos a buscar la decisión en base al riesgo. ¿Qué vemos más? Pues estos señores no tienen implantado el OPB, el Ongoing Process Verification, ¿vale? Entonces, no estamos asegurando el mantenimiento del estado de la validación de un proceso o de un método de limpieza, por ejemplo, a lo largo del tiempo. O bien, ¿qué podría decir más? En sistemas informáticos, tú me preguntabas, antes no se han validado y ahora ¿qué pasa? Que no hacemos revisión periódica. Exacto. El resultado del cumplimiento, el requisito, para pasar a poner el centro, el proceso, el producto, muy importante. Y en esto seguro que estás muy de acuerdo conmigo. El dato. Exacto. El dato. Es decir, eso que, en función del auditorio que estamos haciendo, añade o no añade riesgo para el examen. Sí, sí, realmente esta evolución, tal como la describes, es una evolución muy natural y que realmente es lo que te vas encontrando. Aunque, como decías yo, pues hace años, iba así el procedimiento de control de cambios, acabado de aprobar. Hacía un mes, bueno, pues sí, en el checklist pongo que tengo el procedimiento, pero sé que no hay nada más, ¿no? Es decir, yo lo que interesa es ver realmente que estamos trabajando conforme a ese sistema de calidad y ese proceso es el que habla. En definitiva, pues lo que voy a obtener como producto de confianza. De eso te animo un día que hagas la prueba de poner en Google el procedimiento de control de cambios. Te van a salir, no, bueno, no, muchos procedimientos de cómo se describe un control de cambios para la industria farmacéutica, para la industria API, etc. Esto ya no es un requerimiento, esto está superado. Ahora, ¿cómo documento, cómo evalúo, cómo veo qué riesgo tiene ese cambio para mi proceso y mi producto? Ahí está el análisis. Es decir, porque al final, digamos, un poco con lo que estás diciendo y también pensando, ¿no? Es decir, claro, es decir, un auditor, si vas en un formato checklist, pues, ¿tengo o no tengo? Es decir, al final las cosas son relativamente fáciles de hacer ese papel pero que no aportas valor. Es decir, al final es lo que también decías, al final se trata de aportar valor a las empresas, ¿no? Y, pero claro, para eso, pues dices, hombre, para hacer eso, pues no puede ser un perfil de auditor que se han apoyado las GMP, sino que se tiene un perfil mucho más especializado. Una auditoría, una auditoría deja de ser un pequeño proyecto, ¿no? Un proyecto que se prepara, se definen objetivos y luego se realiza. Y la realización, tienes que ser flexible. No puedes ir con un guión estricto, marcado, encasillado. No, porque te sorprenden. Y lo que vamos a buscar es, ¿dónde está el riesgo, no? Entonces, algo que tú crees que es fundamental, lo que es que está muy bien establecido, muy bien gestionado, y eso ya no entra en la detalle, ¿verdad? Estás haciendo una constante evaluación de los riesgos para ver qué voy a mirar, hasta dónde voy a llegar. Piensa y es algo que va a salir en esta charla. La autorización del tiempo. Las auditorías es menos tiempo y más cosas a verificar. Exacto, sí, sí. Menos tiempo y más topics, ¿no? Y nuevas tendencias, nuevas, con lo cual aquí tienes que ser muy flexible y sobre todo muy riguroso en aquello que tú vas a verificar, ¿no? Claro, entonces como auditor tienes que tener claros cuáles son los elementos básicos que no se te pueden escapar y que a veces dices, mira, yo con dos horas aquí en esta empresa, yo ya veo por dónde el pie, por dónde flojea, ¿no? Siempre hay sorpresas, por eso, pero sí, 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 sí. Pero sí que, lo que dices tú, en una hora, dos horas de charla, presentación inicial, contrapreguntas, tú puedes ya ver si vas a sufrir o no. Exacto, ya ves el nivel, ¿no? Con el que te vas a encontrar. Claro, y aquí el dominio del auditor es importante en este sentido, en todos estos grupos. No, no es muy interesante, ¿eh? Seguro que te está interesando mucho lo que está explicando Ruisi. Seguro que es de muchísimo interés. Y, entonces, yo me pregunto, es decir, para hacer un salto, ¿no? Es decir, hemos visto, bueno, explicabas, ha habido una evolución, ¿no? Del tipo de auditorías hace 20 años, o sea, cómo se están haciendo ahora. Y ahora estamos inmersos en todos los procesos tecnológicos, ¿no? Es decir, la digitalización, pues, se ha apoderado de toda actividad que realizamos. ¿Tú crees que la digitalización también va a cambiar la forma de hacer las auditorías, aparte de lo que hemos tenido que vivir por la pandemia, ¿no? De hacer auditorías remotas, pero, digamos, una vez superado ese punto, ¿tú crees que la tecnología puede ayudar? No sé si ayudar o cambiar la forma de hacerlas, ¿eh? Con una reflexión en voz alta, ¿no? Lo que va a pasar en el futuro, no lo sabemos, no lo sabemos. Pero podemos hacer una serie de reflexiones alrededor de lo que nos estás planteando, ¿no? Yo creo que en el futuro, primero hay una cosa que hay que plantearse. Si el modelo regulatorio es sostenible, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque la carga de auditorías que tiene que sufrir un fabricante y la carga de auditorías que debe realizar un cliente final es muy alta. Sí. En algunos casos es muy alta. Sí, sí. Entonces, el modelo es sostenible. El modelo no debería cambiar hacia una situación en que no fuera toda la responsabilidad del cumplimiento GMP o del cumplimiento regulatorio que se caía en el cliente, sino que en las auditorías sanitarias participaran también, no sé, modelo de certificación, modelo de validez de las inspecciones realizadas por las agencias, no lo sé. Pero el modelo es sostenible. Lo primero que nos podemos tratar es que dentro de diez años seguiremos haciendo auditorías o no seguiremos haciendo auditorías, o menos, o más, no lo sé. Yo creo que deberíamos plantearnos esto. Otra reflexión que me gustaría hacer. En el futuro vamos a hacer las auditorías como las estamos haciendo ahora. Venimos de una época en que todas eran presenciales. No se podía entender una auditoría sin una presencialidad, ¿no, rector? El COVID nos hizo cambiar. Y ligando lo que tú decías, gracias que la tecnología estaba donde estaba. Porque si esto nos pasa veinte años atrás, no podemos seguir manteniendo la realización de estas actividades. Pasamos a unas auditorías remotas. Los auditorías remotas que parecían la solución, al final no han sido tan exitosas como se preveían. ¿Vale? ¿Por qué? Porque falta el contacto con las instalaciones, el contacto con el proceso, el contacto con quien está fabricando, o está controlando, etc. Por lo tanto, parece que una posibilidad sería el modelo híbrido. ¿Vale? Un modelo híbrido en el que yo hago on-site la revisión de las instalaciones, revisión sobre todo de fabricación, control, almacenamiento, allí donde yo creo que hay que ver. Y la parte documental ya nos permite la tecnología verla y revisarla remota remoto. Claro, claro. Entonces, esto limitaría el tiempo. De todas formas, es complicado. Porque las revisión remotas, una de las cosas que se ha visto es que añaden trabajo. Añaden trabajo de preparación, de envío de documentación, de revisión de documentación y añaden trabajo post-auditoría a nivel de documentación, de escribir, etc. Entonces, vamos a ver. Yo veo, por mi experiencia, que una vez hemos vuelto a hacer auditorías presenciales, el auditado lo agradece. Lo agradece. Saberte, saber, tenerte delante. Sí, sí. Porque, al final, lo que se trata en una auditoría es de crear un clima de confianza. Y la confianza no te da la pantalla. No, la pantalla no te da. Puedes poner la pantalla sin vídeo y ya está. Y no ves nada de la gente. Lo que nos podríamos... Esto sería a un relativo medio plazo. Podemos automatizar las auditorías. Pues, ¿por qué no? Ya. No lo sé. Sí, sí. Learning machine. Exacto. Sí, sí. Tecnología. Entrada de datos y salida de Yahoo. ¿No? Sí. ¿Por qué no? Sí, sí. Lo van a aceptar esto. Oye, es la realidad. El ChampGPT, ¿no? Que está de moda. Ahora todo el mundo habla. Pues, no sé. Igual vemos como el fantasma, como el coco que viene. Y, bueno, igual nos puede ayudar. Me viene así de primera idea. Pero bueno, es interesante. Sí, sí. ¿Por qué no? Sí, sí. ¿Por qué no? Sí, sí, sí. No, no. Realmente, bueno, sí que ha habido una evolución. Y sobre todo, mira lo que has dicho, como primer punto de reflexión. Es decir, el tipo de auditoría, el concepto en sí. Realmente se tiene que mantener, ¿no? La verdad es que, claro, contamos con la parte regulatoria, ¿no? Que te pide la evaluación o la vez que hemos pasado de esa evaluación a evaluación a tener que auditarlo casi todo. Hay empresas que sí aplican criterios de riesgo, ¿no? En definitiva, porque es imposible llegar a todos los proveedores, ¿no? Pero bueno, es interesante, ¿no? Es decir, oye, realmente el modelo en sí es sostenible. Es un punto muy interesante. Y que realmente, bueno, nos tiene que llegar a una reflexión. Sí, sí, sí. Veremos lo de evolución nunca, ¿sabes? Sí, sí. Así es, ¿no? También es cierto que todo nos impulsa a una monitorización continua, ¿no? Fíjate, ¿no? Sí, sí. Sin saber cómo estoy trabajando. Más que ir a hacer una monitoría y no volver a estar dentro de tres años, y muchas veces el gran drama, ¿no? Que es que los planes de acción no acaban de solucionarse, etc. Entonces, esto, igual hay que buscar algún modelo más en continuo, ¿no? Sí, sí, sí. En continuo, a través de unos inputs, unos indicadores, unos, no lo sé. Sí, no, y que realmente una auditoría no deja de ser una foto. Una foto en el tiempo que obtienes esa instantánea, y bueno, podrás aplicar mejores elementos de mejora, de forma más activa o menos activa. Y también te encuentras una cosa que comentabas, ¿no? Yo creo que la carga de auditorías que reciben las empresas es muy elevada. Y también, una cosa que también yo observo, ¿no? Que cuando vas a auditorías y les dices algunas cosas, siempre estaba defensiva porque ya están cansados, básicamente, de que venga gente de fuera y les diga, pues yo aquí lo pondría de color rosa y lo pondría de color verde. Claro, también hay que ir combinado en ese foto, ¿no? Es que dentro, y ahora que llegando con lo que estás comentando, ¿no? Un auditor cuando hace una auditoría tiene que tener presente una serie de skills, ¿no? Los hard skills y soft skills, ¿no? Los hard skills los tienen, pues, conocimiento de la normativa, rigurosidad y profesionalidad, la continua actualización de las nuevas tendencias, nuevos topics, etc., ¿no? Pero es muy importante el soft skills. Entonces, en este sentido, una de las cosas fundamentales es la capacidad de empatizar y de gestionar situaciones que no son agradables. Es decir, cuando el auditado, pues, no está abierto, no está colaborativo, no está... Entonces, en este sentido, son situaciones, realmente, que uno tiene que gestionar muy bien, ¿no? Imaginaros, ya viene pasado, ¿no? Si tú vas a hacer una auditoría y hay una cosa, un incumplimiento, una desviación que tú ves, pero no comunicas en el mismo momento, ¿no? Entonces, en algún final, la sacas, ¿no? Porque hacías algo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, se puede hacer una... Una crisis. Una crisis, porque esto no lo has dicho. Entonces, aquí hay que saber, pues, ser empático, saber, bueno, pues, sí, ver cómo puedo reconducir esa situación, ¿no? O, por ejemplo, muchas veces, ¿no? Que tú dices, no, reclamaciones o desfigaciones, ¿no? De tu producto y de tu cliente no tenemos nada, ¿no? Bueno, pues, no sé, puedes enseñarme algo... Quiero ver cómo gestiones este, más que el contenido, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues ver cómo puedes ir superando esos pequeños problemas. Sí, porque ahora que dices esto, el tema de confidencialidad siempre es la bandera, ¿no? Cuando pides algo que sale fuera de ese contexto, por ejemplo esto, ¿no? No es que del cliente que estás hablando no tenemos desviaciones. Entonces, bueno, pues me tengo que mover y tengo que salir y, bueno, que sí, realmente... Como sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso para las autoridades sanitarias creo que lo único que no pueden pedirte es las auditorías internas y un informe de auditoría, ¿no? Porque ahí tú tienes tus... Tus... Tus trapos luces. Tus trapos luces, ¿no? Entonces, ahí no te pueden... Sí, sí. Yo... Bueno, si la decisión del auditado es, notense nuestra documentación, yo lo puedo intentar negociar, pero al final él tiene la última palabra y tal cual lo vas a documentar. Exacto, ¿no? Pero siempre lo importante es crear un clima dentro de la... de ser estricto, ser profesional, de no perder de vista nunca que aquí hay un producto que puede provocar un riesgo y que todo puede tener un impacto, ¿no? Pero crear esa atmósfera de cordialidad, de colaboración y de que, bueno, en el final aquí hay una relación, ¿no? Sí. La relación tiene que perdurar. Sí, exacto. Con lo cual... Pero, insisto, siempre sin perder de vista que tú tienes que ser estricto en base a unos requerimientos. Exacto, ¿no? Sí, sí. Al final también. Muy bien. Oye, Urbisi, muchas gracias. Podríamos estar aquí horas, ya lo sabemos, pero bueno, aquí nos limita el tema técnico, ¿no? El tiempo, ¿no? Que nos marca. Bueno, pues agradecerte, agradecerte que hayas podido venir. Espero que haya sido de tu interés lo que nos ha explicado Urbisi, bueno, al final son muchos años de experiencia y que seguro que muchas de las cosas que él nos ha explicado pues ya las has vivido, las has visto y espero que te ayuden también a entender un poco la situación de lo que es la auditoría y el provecho que puedes sacar. Bueno, llegamos al final de este capítulo, del episodio número 3, y en breve estaremos en el episodio número 4. Y el episodio número 4, esto no lo sabemos, vamos a hablar de algo que tú también has vivido mucho, que es la serialización. Otro tema que nos ocupa, que duele, y vamos a hablar de algo, que seguramente también va a ser de tu interés. Muchísimas gracias y bueno, te espero en el próximo capítulo. Adiós. Adiós.